Encuérmese de mí, solo piense en mí, en mí, en mí ¿La quieren? ¿La hago? ¿O me voy? No te voy a enamorar, si ese es tu miedo No te voy a seducir, ni lo pretendo No te voy a proponer, que me hagas caso No te voy a sugerir, que venga a mis brazos No te voy a avisar, será de hora que eso Voy a robarme a tu corazón Secuestraré tu alma y me convertiré Me meteré en tu sangre, te contagiré de mí Te enfermaré la mente, pa' que solo piense en mí Solo piense en mí Te enfermaré la mente, pa' que solo piense en mí En mí, en mí No te voy a enviar, poemas escrito No te voy a invitar, a cenar el domingo No te voy a despertar, no, llamando en las noches Ay, 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 ni a tu casa mandaré Un ramo de flores Será peor Si no lo canta Que se oiga en el cielo Me convertiré Me meteré en tu sangre, te contagiaré de mí Te enfermaré la mente, pa' que solo piense en mí Solo piense en mí Te enfermes de mí Ay, solo piense en mí Ay, en mí En mí Y solo piense en mí Te enfermes de mí Solo piense en mí Solo piense en mí En mí En mí En mí Y solo piense en mí 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 Dígame el aplauso, donde te el aplauso Te está gozando en esta noche La verdad sí que Lo que él hace conmigo es increíble El condenado tiene un don de convencimiento Logró convencerme para que yo viniera aquí ¿O cuánto? No